¡Oh, por igual valientes! ¡H! ¡Oh, por igual valientes! 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 ¡Dalante! 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 Arqueana ¡Dalante! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a seguir caminando! ¿Mi arma cómo va a ver ustedes? ¡Claro! Dime, hijo ... ¡Vale! ¡Está ahí tu prima, mi arma! ¡Cantale! ¡Suscríbete! 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 No vale, no vale, vamos a verlo, mi hermano. ¿Qué nos pasó? ¿Qué sobró el terreno? Mi hermano, para que la veas así. Un poquito a poco. Un poquito a poco. A ver, a ver. Un poquito de valiente. Esto es mi hermano. Vámonos. Un poquito de desfrío. Espera. Resalando un poquito. Esto es. Un poquito de desfrío. Un poquito de desfrío. Hay un poquito de desfío. Un poquito de desfrío. Duro con el desfrío. Un poquito de desfrío. La derecha. Una derecha. Deja y el delacatón. Bueno, 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 bueno. ¡Luis! ¡Bueno! ¡Ven, opa! ¡Derezala! ¡Ven, opa! ¡Derezala! ¡Va, la derechala! ¡Bueno, un poquito la derecha y otra, además! ¡No diveta! ¡Vámonos de expresa! ¡Eso! ¡Ven, opa! ¡La derechala! ¡Ven! ¡Ven! ¡La izquierda alante, quiero! ¡Ven! ¡La derechala! ¡Vamos! ¡Van, a la derechala! ¡Ven! ¡Ven! que nos va adereza y avanza ava y avanza sobre el terreno ¡Gracias! ¡Está bueno! ¡Vámonos de frente! Bueno, todo tiene que lo dejen aquí. ¡Istierro un poquito! ¡Venos más! ¡Venos más! ¡Impresante! ¡Impresante! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Atrasante! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!